Perfiles y aceros tecla clauca Corte, doblez, rolados, perfil amarillo, rojo y cintro verde, soleras, cuadrados, AR, monten, tubería negra C30 y C40, lámina para techar, lámina negra y lámina galvanizada lisa. Estamos ubicados en calle Venustiano Carranza, número 34, Santa Isabel de Claclauca, Tlaxcala. Te esperamos de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 6.30 de la tarde y sábados de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. No lo olvides, Perfiles y aceros tecla clauca te espera. ¡Gracias!